El director de Ecología, Jesús Castillo Aguirre, informó que el plan de reforestación para el puerto de Acapulco tras el paso de Otis iniciará hasta mayo del 2024. En entrevista, el funcionario municipal indicó que tras reuniones con los tres órdenes de gobierno, se acordó iniciar en mayo, porque marca el inicio de la temporada de lluvias. No podemos reforestar ahorita porque no es periodo de lluvias. Tenemos que ir al ritmo de las lluvias que empiezan en mayo, junio. Ahí entonces lanzaremos una campaña de reforestación masiva en la ciudad. Ahorita nos vamos a preparar con los elementos. Detalló que tras el paso de Otis, se perdieron 20 árboles emblemáticos en la zona costera y otros ocho que eran considerados patrimonio del municipio. El plan de reforestación contempla la iniciativa de plantar árboles frondosos para mitigar el cambio climático, árboles frutales, tropicales y con flores. Jesús Castillo reveló que se tardará entre 5 y 20 años para que la ciudad recupere las zonas verdes que se perdieron luego del impacto del huracán. Por ello, agregó que se va a requerir de paciencia para avanzar con la reforestación. En ese sentido, señaló que la población se sumará a estos esfuerzos, porque ya se dieron cuenta de la importancia de la vegetación en la vida cotidiana. Yo creo que la gente hoy, después de este huracán, tiene otras sensaciones, otros sentimientos hacia la naturaleza. Hoy se da cuenta uno de cómo le hace falta su tamarindo, sus palmeras, cómo te hace falta el ficus, cómo te hace falta el guayabo, cómo la marañona. O sea, hoy la gente sabe la importancia. Hoy más que nunca tuvo que venir con violencia esta lección. Tan solo para el plan de reforestación se tiene un presupuesto estimado de 5 millones de pesos entre el gobierno federal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.